Convocatoria. Convocatoria. Este es tu momento de brillar. Te invitamos a participar como candidata en el evento de Miss Gualam USA. Miss Gualam USA. Este nueve de marzo del dos mil diecinueve en Los Ángeles, California. Si tiene familia o conoces a señoritas que quieran y puedan participar, su momento es hoy. Requisitos que sea Gualanteca o descendiente de familia Gualanteca, que pueda viajar a Guatemala, que hable español, que su familia pertenezca a cualquier aldea, cacerío o el área urbana de Gualam, y como premio a la ganadora del certamen, su boleto de ida y vuelta a Gualam, a participar en las actividades de su feria titular en la semana de feria. Para mayor información e inscripción, llámanos o escríbanos a los números telefónicos seis dos seis ocho cuarenta y uno veinticuatro noventa y uno. O también puedes hacerlo al seis dos seis seis setenta y nueve cuarenta y dos noventa. Convocatoria Miss Gualam USA dos mil diecinueve. Este es tu momento de brillar.